El clan Aguilar como sabemos es muy diverso, aunque Pepe y sus hijos Leonardo y Ángela son actualmente los más reconocidos por su actividad artística. Entre los descendientes de la legendaria pareja conformada por Flor Silvestri y Antonio Aguilar hay mucho talento y una de las figuras que ahora que pereció la matriarca ocupó ese rol central, es la cantante y presentadora Marcela Rubiales. La segunda hija de Doña Flor, nacida de su matrimonio con el famoso presentador Francisco Rubiales, más conocido como Paco Malgesto. Nacida en Ciudad de México en 1954, Marcela tiene una hermana mayor, la cantante Dalia Inés, por lo cual el plano artístico ha estado siempre en familia. También tiene tres hermanos menores, Francisco, Toño y Pepe, de los dos últimos hijos de Don Antonio Aguilar, que la trató siempre con amor de padre y la consideraba su hija también. Y es que Antonio, el cantante del hijo desobediente, pero de desobediente Marcela no tenía nada, siempre fue una niña prodigio en lo que a la música se respecta. Aprendió a tocar varios instrumentos musicales siendo aún muy pequeña, bajo la tutela de su madre y su tía, Keta Jiménez, que también la enseñaron a cantar. Aunque no todo fue felicidad en su infancia, cuando tenía siete años y su hermano Paco V, sus padres se separaron en medio de alegatos de infidelidad y maltrato doméstico. Algo cruel para aquellos dos pequeños, el pleito legal por la custodia de los pequeños fue el primer gran escándalo de ese tipo que se tuvo en la historia de México en la década de los años 60. Mal gesto era un hombre de gran influencia y de este modo durante el prolongado proceso de divorcio que tomó alrededor de dos años, impidió que Flor Silvestre, a la que había, sí, muchas veces maltratado, sí, demasiado, pudiera ver sus hijos durante más de un año, algo que hoy está penando por ley, pero en 1962 era todavía algo muy terrorífico para las leyes en ese momento. Para entonces, Flor Silvestre ya era novia de Antonio Aguilar, pero no estaban casados. No obstante, él la apoyó completamente y cuando se casaron un año más tarde, él adoptó formalmente a los hijos de Flor, quien finalmente obtuvo la custodia de ambos, gracias a la intervención de doña Eva Samano de López, entonces primera dama de la nación. Pese al divorcio, Marcela tuvo buena relación con su padre y su madre, así como con el marido de esta, que la incorporó al espectáculo familiar de Jaripeo con el que recorrieron el mundo entero. Ella aún participa tanto en escenas como en logística, así que mientras que gracias a su padre aprendió el oficio de la televisión en todas las áreas, producción, conducción y actuación, harían que de ese modo, en los 70, fuese conductora de numerosos programas de concurso, de revistas y musicales. Participaría en el elenco de importantes telenovelas como La Venganza. Y paralelamente, Marcela comenzaba una carrera como cantante ranchera del regional. Para 1983, daba luz a su única hija, Marcela Bárbara Fuentes, en quien volcó todo su amor, hasta que la joven perdió la existencia a la edad de 21 años trágicamente en el año 2004. Sería un trágico incidente automovilístico cuando manejaba a su novio. Fue el dolor más inmenso para Marcela en su vida, y a partir de allí quedó destrozada, al punto de que jamás, jamás se ha vuelto a recuperar. Y lo hice sin miedo. Fue con la ayuda de sus hermanos, y de don Antonio y doña Flor, que Marcela salió adelante. Aunque enfrentaba la tragedia más grande, la pérdida de un hijo, que para muchos es irremediable. Así que aquel accidente se llevaría a su única hija, y por ende el amor y cariño que sentía en su corazón. Algo tan terrible, que ni siquiera existe un vocablo para definirlo en cualquier idioma. Con palabras tan tristes. Marcela definiría que fueron años maravillosos de vida feliz. Pero sin su hija, su vida no tenía sentido. Mi nena preciosa, y a salir adelante siempre soñé y lo hice todo por ti. Y así fue. Siempre fueron dos hermanas prácticamente. Siempre juntas, iban a todos lados. Siempre tan madura ella, su hija. Pero hágase su voluntad, Dios. Otro golpe recibiría. Cuando el 25 de noviembre del 2020, en Villanueva, México, se iba su madre, Flor Silvestre. Desde entonces Marcela se convirtió en la matriarca del clan. Poco a poco ha ido adoptando el rol de su madre. Mostrando así las enseñanzas recibidas a lo largo de su vida. Esas que la convirtieron no solo en estrella. Si no en una mujer llena de esperanza y con mucho amor para dar a toda su familia. Así que si quieres saber un poco más de Marcela Rubiales, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Video es tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Marcela Rubiales Jiménez. Fue la hija del locutor y animador Francisco Rubiales Calvo, más conocido como Paco Malgesto. Y de la cantante y actriz Guillermina Jiménez, más conocida como Flor Silvestre. Así que quien fuera en vida llamada la Bosca Caricia o la Sentimental, como le llamaban a Flor Silvestre. Así que cuando Marcela nacía, ya tenía una hermana mayor. Dalia Inés Nieto Jiménez, hija de Flor Silvestre con Andrés Nieto. Aquel primer matrimonio de Flor Silvestre fue un fracaso, un desastre total. Infidelidades y adicciones a los juegos. Fue lo que sufrió por parte de Andrés Nieto, lo que provocó el divorcio. Y Guillermina tuvo que irse con su hija. Entonces Paco Malgesto sería el padre de Marcela Rubiales y Francisco. En la vida Francisco tendría una carrera de doblaje muy exitosa. Por su parte Marcela siguió los pasos artísticos de su mamá. Por varios años fue cantante, así como actriz de cine, teatro y televisión en los 80 y 90. Apodada la rubia de la canción ranchera, en esa época de intérprete también trabajó como conductora de televisión. Por eso cuando su madre se casaba con Antonio Aguilar, el charro, se unieron todos para convertirse en todo un clan artístico. Antonio y Flor tendrían a Antonio Junior y a Pepe Aguilar. Sin embargo, la más trágica de toda la familia de Flor Silvestre sería Marcela Rubiales. En una publicación que aparentemente era una linda fotografía, madre e hija, había algo mucho peor. En aquella imagen se podía ver la felicidad completa de la hija. Y su madre, sin embargo, esa felicidad se vio truncada. Cuando perecía en el año 2004, la jovencita, un dolor inmenso, inmensísimo por parte de su mamá. En la parte de abajo se escribía de la fotografía. Hoy, hace 38 años, nacería Marcelita. Ese sería el día más feliz. Fui mamá, era mi sueño y eso cambió mi vida. Esa es la manera en que la cantante recordaba a su hija en aquellos momentos de felicidad. Se veía Marcelita sonriente, feliz, estaban juntos. Fueron años maravillosos de vida, de felicidad y preocupación, de trabajo y de lucha. Pero ya no estaba sola, mi vida tenía sentido y era mi hijita Marcela, mi nena preciosa. Mis deseos de salir adelante eran por ella y así lo hice. Sin embargo, el 28 de febrero del año 2004, la felicidad y Marcela Rubiales se troncaba. Así que aquella cantante feliz, ahora en su vida solo existían sombras. Así que como decía Francisco de Quevedo, a las fugitivas sombras doy abrazos. Así que abrazando la sombra de su tristeza, Marcela Rubiales hoy. Aquella mirada de rubia altiva y bella, hoy solo quedan sombras. Todavía sigue rubia, un pelo erizado. Aunque con el peso, con unas cuantas tallas más. Y con esa mirada que refleja dolor. En 2022 sería una de las últimas. En 2022 se le podría ver a Marcela en el rancho El Soyate. Conmemorando los aniversarios luctuosos de la partida de Flor Silvestre. Sería una de las últimas imágenes de Marcela. Marcela. Marcela Rubiales. Esa sombrita que siempre vivió a la sombra de su madre Flor Silvestre. Esa misma que un día llegaría a casarse. Con el ingeniero José Flores en el 92. Pero su relación no funcionó. Pero de todas formas le quedaba a su hija Marcelita. Se fue Marcelita. Se fue Flor Silvestre. Ahora Marcela ocupa el lugar de su madre. La única mujer de la familia. Encargada del famoso clan. Así que así es la vida. De Marcela Rubiales. A sus más de 69 años. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Sin antes. Esa es nuestra estrella. Y mira. Y mira. Gracias por ver el video.